Hoy os traemos el análisis del Case2Go, un teclado inalámbrico fabricado por Logitech y que destaca por su diseño ligero, que es ideal para llevártelo a cualquier parte. Vamos a comenzar hablando del diseño del teclado de Logitech Case2Go, que es compatible tanto con dispositivos Android como Windows. Bueno, como podréis comprobar, la verdad es que el teclado es bastante ergonómico, pequeño y manejable. Hay que destacar el tacto de sus teclas, que es realmente agradable, en este aspecto han hecho un gran trabajo. En el lado derecho nos encontramos con el conector micro USB, que es el que utiliza para cargar el dispositivo, además del botón de encendido y apagado del nuevo teclado de Logitech. Su diseño es bastante limpio, sin ninguna otra conexión en sus laterales. Además, uno de los puntos fuertes del teclado inalámbrico de Logitech Case2Go es que es muy ligero, ya que solo pesa 180 gramos, y además, como podréis ver, sus 6 milímetros de grosor permiten llevarnos este teclado a cualquier parte sin ningún problema. Uno de los puntos fuertes del Logitech Case2Go es que cuenta con una cobertura Fabric Skin, repelente al agua. Esta cobertura ayuda a proteger al teclado de salpicaduras y suciedad. Como podéis ver, es resistente a una gran variedad de situaciones, tanto en el interior como al aire libre. Siempre y cuando no se moje el conector micro USB, el teclado Logitech Case2Go lo aguantará todo. Además, gracias a su cobertura, el teclado es realmente sencillo de limpiar. Este teclado inalámbrico para dispositivos Android cuenta con un sistema mecánico. A principio cuesta acostumbrarse a él, pero tras unos minutos de uso hay que reconocer el gran trabajo realizado por Logitech. Y es que el teclado cuenta con una tecnología que permite una escritura cómoda gracias al espacio que existe entre sus teclas, facilitando mucho su uso. Logitech ha incorporado algunas funciones en su teclado realmente útiles. De esta manera podremos copiar y pegar texto, además de aprovechar los controles situados en la parte superior del teclado y que nos permitirán, por ejemplo, realizar capturas de pantalla o pasar canciones. El otro gran punto fuerte de este teclado llega con sus dimensiones. Y es el Case2Go de Logitech. Mide 24,2 cm de largo, 13,7 cm de alto y tan solo 6 mm de grosor, por lo que podemos utilizar el mismo teclado para tapar la pantalla de nuestra tablet y llevar ambos dispositivos en la misma funda. Incluso gratis a sus reducidas dimensiones, cabe en el bolsillo de la mayoría de chaquetas, permitiendo llevarte ese teclado inalámbrico a cualquier parte. La verdad es que el trabajo realizado por Logitech en este aspecto es sencillamente impecable. Nuestras conclusiones son muy claras. El teclado Case2Go de Logitech, con una autonomía de 3 meses, es una de las mejores opciones a tener en cuenta si buscas un teclado inalámbrico cómodo y manejable. Logitech en este aspecto esencial. 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 Logitech en este aspecto esencial.